Para llegar al Parque de Europa en miniatura Mini Europe, lo más recomendable es llegar en metro a la estación Heisel. Es una de las atracciones más entretenidas en tu visita a la bella ciudad de Bruselas. El Parque Mini Europe es un bello recorrido que te tomará aproximadamente 2 horas. Descubrirás las ciudades y monumentos a escala más representativos de la Unión Europea. El detalle con el que están realizadas las miniaturas te va a sorprender. Este parque es una excelente guía y te brindará muchísima información que te permitirá decidir los próximos lugares que deseas visitar en Europa. ¡Gracias! 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 Este es un lugar diferente, el cual tienen que venir a ver. Aquí se darán una idea de todo lo que es la Unión Europea. Terminando tu visita puedes comer en el restaurante del parque. Los precios no son realmente tan elevados y el servicio es bastante rápido. Y por supuesto no te olvides de pasar a la tienda de productos oficiales. Hay muchos souvenirs muy originales a precios no tan elevados como en otros sitios turísticos. Vean lo que compramos como recuerdo de aquí del Mini Europea, el átomo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video